Bienvenidos a Acuarios Plantados TV. Bueno, estamos acá con el biotopo que estoy por armar. Ahí tengo la base de piedras, lo vamos a usar como para levantar un poco una raíz que voy a poner ahí, en ese rincón. Entonces, la forma más natural y segura de hacerlo es con piedras, porque si lo hacemos con ladrillos y después con el tiempo la grava se nos va corriendo, queda el ladrillo a la vista y queda feo. Queda feo, antinatural y no queda bien. Entonces, lo más seguro, si vamos a hacer algo para dejarlo en el tiempo, es usar piedras de esta manera, si se corre un poco la grava o pasa algo, los peces lo pueden mover. Queda la piedra a la vista y no queda mal, sigue estando natural. Bueno, esa es la raíz de esas que habíamos dividido en el otro video. La estamos probando a ver cómo va a quedar, la idea es que quede algo así. Obviamente después lo vamos a acomodar un poquito. Y bueno, ahí atrás vamos a poner nuestra plantita. Bueno, muy bien, acá lo que vamos a hacer, vamos a plantar la quinodorus o la quinodorus. La vamos a poner en este recipiente, ya le hicimos los agujeros, ahí se ven, los agujeros, para que filtre el agua también, para que no esté cerrado herméticamente. Lo vamos a poner con piedra, para que no pase la trita por acá abajo los agujeros. Lo rellenamos con grava, tierra y sustrato nutritivo y la vamos a plantar en este rincón. Así queda más levantada y van a emergir las quinodorus que vamos a poner después. Así como estamos acá con el amigo Juan que me vino a ayudar. Hola, ¿cómo van? Así que muy bien, vamos a seguir con esto. Bien, y acá quedó, bien paradito, bien erguido, bien derechito. Y nuestro, ahí pusimos, ¿ves? las piedras. Le agregamos algunas ramas, porque con ese no alcanzaba, le pusimos algunas ramas más. Y nuestro tacho ahí escondido atrás del tronco, que después no se va a ver. Ahora comenzamos a tirar, perdón que me meta adelante, perdón, perdón, perdón. Ahora vamos a comenzar a poner nuestra grava. Lo bueno de tirarlo así tipo lluvia es que de esa manera podemos cubrir todos los rinconcitos, los reucovoescos, los agujeritos. Porque haber tantas ramas es complicado. Entonces si lo ponemos así tipo lluvia, nos aseguramos de que la grava caiga en todos lados y cubra bien todo. Sobre todo las piedras y darle la sensación de, como ya dije, del borde del río, de la ribera. Ahora cubrimos un poco lo que resta del acuario. Poquito, un centímetro, dos con eso más que suficiente porque es más estético que otra cosa. Porque planta no va a haber, no va a haber plantado nada ahí. Así que es solamente estético eso. Bueno, ahí ya está terminado. ¿Ven? El tacho no se ve. Y ahora nuestro amigo Juan, que grande Juan, nos está ayudando. Me vino a dar una mano muy grande. Y lo vamos a poner nuestra Echinodorus taquarendi. Miren qué linda que es. Me encanta esta planta. Así que lo que hice fue, en nuestro tacho le puse el sustrato nutritivo que sería la laterita, el humus, la arena, todo eso. Y la apoyé sobre ese sustrato. Y arriba después voy a ir llenando, como ahora, con grava. Entonces es más fácil hacerlo así que si hubiese puesto toda la grava hasta arriba del tacho y después con la mano trataba de hacer un agujero para poder plantarla. Es más engorroso. Más o menos lo que hacemos cuando plantamos alguna plantita en una maceta, ¿no? Apoyamos la plantita y después rellenamos con tierra. Esto es más o menos lo mismo. Y ahí queda, ¿ves? Queda justo atrás del tronco, en forma bastante natural, que era lo que quería yo, que las hojas empiecen a emerger. Ya estaban algunas hojas emergidas, están un poco quemadas porque estaban al sol en una terraza. Pero bueno, las nuevas que crezcan las vamos a cuidar un poco más. Y quedaría ahí. Eso es como queda. Nuestro diseño, por llamarlo de alguna manera. Terminamos de agregarle un poco más de grava ya sobre el final. Y ahí, después lo que vamos a hacer es decorarlo porque después al ser un biotopo le vamos a tirar hojas y todo eso, ¿no? Terminamos de ahí, de rellenar. Y la idea es que quede la plantita, siempre fue, que quede la plantita ahí atrás. El tacho no se ve, así que bueno, acá vamos a poner los escalares que yo tengo en el otro acuario. Los vamos a poner acá, aprovechando que este es un biotopo amazónico. Ahí vamos a tirar las hojitas para que quede más natural. Y elegí la equinodorus porque es de la cuenca del Amazonas. Si se elegía un helecho de java, una nubia, no tenía nada que ver porque no son obviamente de Sudamérica esas plantas. Así que originarias. Así que no quedaba bien. Elegí por eso, es que elegí una equinodorus. Ahí quedó, ¿ves? No se nota el recipiente, el tacho, la botella, para nada. Y ahí quedó bien, bien natural. En un principio lo iba a dejar así, no lleno hasta arriba, pero después lo llené porque me gustó más. Bueno, ahí está. Un videíto a la semana de haberlo terminado. Así es como queda. Igual queda bastante lindo, bastante natural. Y da la sensación de que fuere el río. Esa es la idea de cuando uno arma un biotopo que al mirarlo te dé esa sensación de naturalidad que tiene que tener un acuario. Ahí se hizo como una cuevita que me gusta mucho. Y bueno, con estas fotitos, como va quedando, me voy a ir despidiendo hasta el próximo video. Espero que te haya servido por si tenés que armar algo así. Que te haya gustado. Cualquier duda, sugerencia, como siempre te digo, en los comentarios. Nos vemos por Facebook, nos vemos por Instagram. Así que bueno, les agradezco. Y nos vemos en el video del seguimiento de este acuario como va creciendo. Un abrazo a todos. Gracias. Chau.